¡No, de verdad! ¡No, hombre, no! Queremos un favor nada más, se lo queremos. Un favorcito, pero no manden ninguna cosa ni apreten su botoncito, ¿vale? ¡No, no, no! ¡Quítense la ropa, quítense la ropa! Bueno, venga, contadme, contadme. No, no hemos venido por disparo. Tira la radio, por favor, tira la radio. Chicos, tiradle la radio y nos vamos de aquí. Vámonos a otro sitio, por si acaso. ¡Ah, simplemente háganlo aquí y ya! ¡Sí, el video está cayendo! ¡No, no, que viene toda la patrulla! ¡Que viene toda la patrulla ahora! Que no ve que tiene el QRR y tiene toda la patrulla. ¿Pero qué? Pero si no ha hecho nada. Sí, quiero que vengas un momento conmigo. Dile, dile, dile lo que quiere que diga y listo. Sí, sí, que venga, que venga, que venga. ¡Señorita, venga! Pues venga, pues poner aquí rápido ya las mujeres y el tío, los dos a la vez. Sí, yo grabo, yo grabo. Él va a decir que digas unas cosas y te va a grabar un video, ¿ok? Vale. Ok, necesitamos que seas dramática, ¿ok? Como si te fuera a pasar algo. No te va a pasar nada, pero hagamos como que te voy a meter la cabeza, ¿ok? Sí, 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 vale. Si no actúas bien, te m*****o. Por favor, por favor, Gordon, haz bien tu trabajo. Nos van a m***** uno a uno. Atentamente el guachimán, nada más. ¿Atentamente el qué? El guachimán. El cómodo de Superman, pero guachimán. Vale, vale. Vale, uno, dos. Dos, tres. Gordo, por favor, por favor, haz bien tu trabajo, j*****o. De parte de guachimán, por favor, Gordon, que me van a pegar un p*****o. Por favor, Gordon. Listo, listo, listo. A ver, lo voy a subir, vamos a comprobar si todo bien. Sí, lo tengo, lo tengo. Ok, perdón, somos todo bien. Todavía, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, vámonos, vámonos. Vamos a tomar p*****o. Vamos a tomar p*****o. Vamos a tomar p*****o. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Muy maja, muy maja, señorita. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos, así es simple. Creo que hay mucho chulo, prepotente, pero... Estamos, muchas gracias, disculpe, Policon. Ah, pero necesitamos otro video con él. Necesitamos otro video con él, aquí, en el arbolito. ¿Otro video? Claro, claro, claro que sí. Ahí está, mira, con incentivo, muy bien. Mira, con comidita, ¿eh? Dígale, dígale todo lo que te hay que decir, lo mismo. Ok, básicamente, no sé, tú dile el mensaje y yo... ¿Qué quieres que diga? Lo mismo, lo mismo. Gordon, has visto el trabajo. Gordon, por favor, si sigues así, vamos a seguir cayendo atentamente el guachimán. Así nada más. Así nada más. A la una, a la dos, a la tres. Pero con drama, con drama, pero con drama, con drama. Tres, dos, uno, acción. Gordon, por favor, deja de atacar a esta gente porque si no nos va a caer el guachinani. Por favor, para allá. Corte, 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 corte. ¿Cómo que guachinani, señor? Guachimán, guachimán. Ay, joder, perdón, perdón. Es otro, es otro, es otro. Guachimán, guachimán. Sí, ponte, ponte, ponte su render, por favor, ponte su render. Chaca el lado dramático, Kano. Ay, espera, un momento. Parece que me la zanque. Un momento, un momento. No, se preocupe. No suele pasar. Tranquilo. Ahora sí, tres, dos, uno, acción. Por favor, comisario, Gordon, deje de hacer lo que está haciendo ya. Mira como no tienen, por favor, deje ya de hacerle esto porque si no guachinani no va a parar. Pare, por favor, pare, pare, pare. Chico, te estamos tardando mucho, ¿eh? Hay que alejar los coches también. Vámonos, muchísimas gracias, vámonos. Y las matrículas de los coches, ¿eh? Cuidado con los coches y las matrículas, ¿eh? Tú, venga, ven. Vámonos, vámonos. ¿Y este de acá? Vamos. Sí, no, como te viene de nada, ¿eh? Pero espera, espera, pero ya, pero ya, ¿por qué he llegado? Ya me estoy pirando, ¿eh? ¡No te han ido para el c***o! No te lo sabía. ¡Pendeja! ¡Por favor, por favor! Escucha, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Por qué no se piraron? Vuelve y ándate para el norte. ¿Vuelve qué? Y anda para el norte, anda tú para el norte. Que nos siga nosotros. ¿Por el norte? Está bajando, ¿sabes? O sea... ¿No me p***o a los policías? No, para nada. ¿Qué dispararon o qué? Yo tiré una bala, pero la policía ya estaba ahí, ¿eh? Te agarraron, este... Tú... A la madre lo tiraron. Y ahora estoy... No puedo salir de mi auto. ¿La bala? ¿Los tres días? Sí, vamos, rápido. Sí, Tony, habla. ¡Todid, todid! No escucho nada porque la radio... ¿Qué si lo detonamos o no? Sí, lo detonamos, listo, baja, listo. Baja aquí, listo. No lo van a procesar, ¿eh? Dale, dale. Ya está. Vamos a regresar, regresen. Vamos a detonar los polis, ni modo. ¿Ustedes, ¿qué terán? ¿Dónde estás? ¿Estás en la ubicación que me mandaste? Sí, por ahí estoy. Por ahí, hermano. ¡Manda, no, no! Nosotros tenemos a la policía. Sí, saquen ustedes y nosotros tenemos a la poli. Y luego nos juntamos. ¿Le rompo la mano a las llantas? Eh... Chicos, este... Nos vamos a una... Manden a una ubicación y lo rendemos a todos. ¿Cómo vamos a hacer? Porque tenemos acá poco combustible también, ¿eh? Estoy acá con el lama sabatido y con Poxy con la potra. ¿Dónde está? Sí, chicos, está llegando el helicóptero con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos piramos de dónde están ustedes? ¿Nos tenemos que detonar o vamos a esperarlos aquí? Es que perdimos nuestro carro. Dale, 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 vamos. ¡Estamos aquí! Estoy a un kilómetro. Estoy a un kilómetro. Aquí, yo sé la camioneta gris. Yo sé la camioneta gris. Está. Nos posicionamos acá y nos agarramos tiros acá. Estoy a un kilómetro. ¿Están listos? Sí, sí, sí. No, no peleen de lejos, no peleen de lejos todos o no. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo mataron tan rápido? Escucha, me escuchas. No se vayan para allá, que tiene mucho abierto. Se va a bajar uno aquí conmigo. ¿Quién me mató? Estoy avanzando. Estoy avanzando, Renalda. Es que esos que se mueren los perros son una puta mierda. Aquí tenemos uno de frente, ¿eh? Me van a caer por aquí a mi izquierda. No tengo un chaleco. Matamos al de frente y por si seguimos avanzando. Avanza, avanza, sí. Dos aquí, dos aquí, dos aquí. Es imposible. Jimmy, no. Jimmy, lo bajé, no. Estoy bien, estoy bien. Sí, había otro, había otro. Cuidado. Joder. Vale. No. Mi madre. Me caga que se me abra el menú. Solo. Si no aparecen los chicos. Ahí está el coche. ¿Nos cambiamos de auto? Están los perros, policía. Ve al bosque, ve al bosque a la mierda. ¿Cuántos eran, bro?